La guerra entre Rusia y Ucrania cumplió mil días con una nueva escalada de tensión. Kiev atacó por primera vez a su oponente con misiles estadounidenses. Fueron seis proyectiles de largo alcance lanzados la noche de este lunes desde territorio ucraniano. Cinco fueron interceptados y el sexto impactó en una instalación militar en la región de Bryansk, a 380 kilómetros de Moscú. Un ataque que se produce a solo horas de que Joe Biden diera luz verde a Volodymyr Zelensky de usar misiles estadounidenses, mientras Vladimir Putin no se quedó de brazos cruzados. Putin aprobó cambios en la doctrina nuclear de su país. Se estableció que un ataque por parte de un Estado sin armas nucleares, pero con el apoyo de uno que sí cuenta con ellas, sería considerado por Moscú como un ataque conjunto contra Rusia, lo que expertos ven como una amenaza occidente. Un documento preparado en septiembre, pero que Putin esperó hasta este martes para probar. Cada vez que se siente atacado, emerge finalmente dentro de su retórica la posible potencialidad de uso del armamento nuclear. La amenaza de que el nuevo capítulo de esta guerra incluya la palabra nuclear es un temor latente en Occidente y también dentro de Rusia. Tras el decreto de Putin, se anunció la producción masiva de búnkers portátiles, con diseño especial para proteger contra la radiación ligera de una explosión nuclear y la posterior contaminación radioactiva. Realizar un ataque nuclear se enfrenta a la posibilidad de responder con un ataque nuclear contra Rusia y eso es algo que evidentemente ellos quieren evitar. La preocupación de que el conflicto escale trasciende fronteras este lunes, Suecia, entregó a 5 millones de ciudadanos la quinta versión de su manual en caso de guerra. En 32 páginas explica cómo responder a un ataque con armas nucleares, químicas o biológicas y la lista de productos que se deben almacenar, la que incluye tabletas de yodo en caso de un ataque nuclear. El escenario de una guerra abierta entre la Federación Rusa y la OTAN es muy poco probable. Miembros de la OTAN poseen armamento nuclear, la Federación Rusa también posee armamento nuclear y por ende entonces todos calculan de que un escenario de ese tipo podría llevar al desastre. Escala el conflicto que ahora fija las miradas en Occidente. Un enfrentamiento que se agudiza cuando llega a los mil días con el temor de alcanzar un punto de no retorno en esta guerra.